Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Aries con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses y si estáis preocupados por algo material también lo sabremos todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos qué es lo que necesita decirte esta persona en la que tú estás pensando, soñando o enamorado Aries puede ser un ex, una relación que tú estés teniendo, conociendo a alguien, un amigo, una amiga especial o un alma, una llama gemela, un primer amor para ti. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todo lo que va a suceder entre vosotros dos Aries y lo más importante, cómo vais a conseguir esta manifestación como si fuera la carta de la estrella, un milagro, un anuncio y esto es posible Aries para ti y para todos. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, sabéis que os quiero. Necesito que adaptéis cada lectura a vuestra situación y recordad que todas son atemporales. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer. Aries, ¿quién está soñando contigo? ¿Quién puede enviarte un mensaje de amor o decirte que te echa de menos? ¿Quién te espía? Estas iniciales para vosotros, esta semana van a ser estas amigos. Y hay una que ha saltado justo en vuestro nombre. La H, ¿qué has vivido Aries con esta persona que haya sido tan importante? La R, te declaro mi amor con rosas, rojas o rosas, almas, llamas gemelas en la L, la Z, los sueños, la alta sacerdotisa y la J, porque Jesús también nos va a ayudar en vuestra vida, en el amor o con la abundancia. Pedid un deseo, Aries, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que quiero que os den vuestros guías, ángeles, arcángeles, Aries en el amor, un propósito de vida, un cumpleaños, el de tu persona o el tuyo, el día que marcará vuestro encuentro. Aries, este número va a ser este, esta semana, le doy la vuelta y es el 5, Aries. El 5 es el Papa, número 5, arcano mayor, Tauro. Comenzamos con un matrimonio, Aries, porque el Papa os da mensajes desde el cielo y vais a apoyaros en mentores, profesores, personas sabias de vuestro entorno para hacer cambios en vuestra vida, porque el 5 significa que hay mucho dinamismo, aventuras, libertad, experiencias, viajes y también un enlace, amigos, con una persona con la que vosotros deseáis estar o puede ser ya vuestro marido, esposa o novia. El número 5, a mí me encanta. El 5 es vuestro pequeño microcosmos que sois dentro de este gran universo y muchas personas os están ayudando a conseguir algo, no solamente en el amor, sino puede ser un negocio, un viaje, una visa, una cierta cantidad de dinero para ti, Aries. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries en el amor. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de septiembre y próximos tres meses. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de septiembre y próximos tres meses. ¿Quién está pensando en ti, Aries? Entonces, quiero que en este momento visualicéis a la persona que amáis tanto, puede ser vuestra pareja, y aquellos que no tengáis a nadie o estáis buscando activamente a una persona especial, imaginad que ya estáis en unión románticamente, porque esta energía también me llega a mis amigos. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de septiembre y próximos tres meses. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Amigos, ¿qué le depara a Aries recuerdos? Amigos, debía de ser esta carta, porque aquí hay planes entre vosotros, amigos, y yo hablo de almas y llamas gemelas con la carta de recuerdos. Recuerda, Aries, ¿quién eras en tu pasado, en esta vida y en las vidas pasadas? Porque aquí, amor, vengo a ofrecerte viajes, aventuras, relaciones con estas fotos, porque tú, Aries, quieres vivir muchas etapas con esta persona, y no quiero que te detengas en el pasado, sino que vivas tu presente y futuro. A través del mundo, de otros continentes, de otros países, largas distancias, de internet, hay alguien que también está pensando en ti, como si ya te conociese desde toda la vida, y fueses muy importante, Aries, para esta persona. Quiero que tengáis fotos, si es de esta persona especial, cerca de vosotros. Cuando vayáis a dormir, pensad que estáis aquí con él o con ella, y realizando alguna aventura, un viaje programado, o que estáis viviendo los dos en una casa, porque, Aries, vais a manifestar algo con esta carta de recuerdos. Recuerdos, muy hermosa. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de septiembre, amigos, pérdida, un cinco de copas, es escorpio, hay mucho amor entre vosotros, y alguien que ha llorado mucho por no tenerte. Es la carta del duelo, un luto, pero no para siempre, Aries. Vístete de todos los colores que encuentres, menos el negro, porque lo que hace es bloquear el amor. Y lleva a tu persona, a través de tu energía, de tu visualización, hacia un río que hay en esta carta, que simboliza nuestra vida, cruza tu puente para llegar a casa, tu hogar. Y tu hogar no está construido de ladrillos, sino es tu persona, con la carta de recuerdos y pérdida. El cinco de copas. Hay una nueva oportunidad para vosotros, amigos, siempre las hay. Escorpio, porque hay muchísimo amor, es un signo de agua. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, amigos, estas cartas son para vosotros. Porque estaba fijándome, en este momento, Aries, en el cinco de copas, y en el cinco que ha salido. Y sentía entre vosotros la apertura de una relación. Y mirad qué ha sucedido con el dos, dos, dos. El dos, 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 la divina femenina, y no es cualquier carta. El hace bastos, como vosotros. Aries, alguien te está buscando, y aquí hay un matrimonio. La carta de recuerdos me invita a que tú te empujes, Aries, para que recuerdes que eres una persona que puede estar casada. O lo hiciste con esta persona. Números maestros, el cinco, también es un compromiso matrimonial. Como el dos, 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 dos. Tú y esta persona juntos, con un traje o un vestido de novia hermoso. Quiero que imagines que ya lo tienes, Aries. Porque os digo de verdad, que esto va más allá de la imaginación. Si estáis viendo números maestros, como este, significa que os vais a casar. O por la iglesia, o en algún lugar donde vosotros deseéis. Pero aquí hay un pacto álmico entre vosotros dos. Una persona que siempre te ha echado de menos con el cinco de copas. Y que necesita regresar a casa o empezar otra vez contigo. O iniciar una relación muy bonita. Con el dos, dos, dos. Que terminará en un matrimonio. La divina femenina. Tú le buscas y le das mucho apoyo. Energía, confianza a tu persona. Y le encanta, Aries, como eres tú. Con explosión de los bastos. Creativa, fértil. Y no me refiero solamente para tener niños, sino en tus ideas. Los negocios que puedes encaminar o ayudar a la persona que más amas. Aries, Leo y Sagitario. Con el ase bastos. Libra y Tauro. La emperatriz. Con un número tres. Y tú buscas a tu alma, tu llama gemela. La divina femenina está mirando. Hacia el dos, dos, dos. Que sois vosotros. Y hacia el ase bastos. Aries, cuando tengo estas cartas de matrimonios y el ase bastos y una emperatriz, puede haber embarazos por sorpresa. O algunos anuncios. O que queráis tener niños. Aquellos que tengáis relaciones en este momento con esta energía. Puede ser que llegue sin siquiera pensarlo. Más familia para vosotros. Y una relación muy estable. Porque a él o a ella le encantas. Tanto físicamente, como tus valores, virtudes. Cómo te comportas. Y aunque vayas al natural. No tanto la ropa que tú llevas. Ni tus accesorios. Sino tú. Cuando estás en el agua. Y sabiendo que te quemas. Como un alma. Una llama gemela. Como esta carta. Entre el fuego y un matrimonio. Bueno, Aries, una lectura enorme para vosotros. Y voy a colocar Libra y Tauro en la carta de la emperatriz. Su lado de alma. Llama gemela. Y el ase bastos. Es un buen momento para iniciar relaciones para ti. Y también negocios. Ideas creativas, interesantes. Que las compartas con compañeros de trabajo o familiares. Que te puedan ayudar a hacer algo que pueda ser manual, artístico. Cuando yo tengo el ase bastos. Siento, Aries, para ti también. Que debes de poner todo tu esfuerzo. En este momento. En las relaciones. Y en tus trabajos. En el área material. Porque van a tener muchos resultados con la emperatriz. Y en las de bastos. Y en la base de la baraja, amigos. De nuevo, la emperatriz. Como vosotros veis. Su lado más sensual. Un número tres. Porque representan diferentes facetas. Que ya tiene. Fascinación. Libra y Tauro. Sí quiero tenerte en mi sofá. En los lugares que tú conoces de mi casa. Como hay una casa en el cinco de copas. Quiero volver a ver tus labios. Que te pongas algo que me pueda encantar, amor. Puede ser que tú uses alguna lencería. Una camisa. Unos pantalones. Que a tu persona le gusten muchísimo. Aries. Y tú provocas. Que tu persona se queme. Se incendie. Como ese a Sebastos. Cuando está pensando en ti. Y si tiene fotografías. Tu persona. Que está mirando. Una y otra vez. O que se ha descargado de internet. O que tú le has dado. De manera muy sexy. Con esta carta de fascinación. Hay ganas. De tener un compromiso. Una relación. Y también de levantaros juntos. Hasta de la propia cama. La emperatriz. Abarcando vosotros muchos roles. Como mamá. Como papá. Como futuros papás también. Y cuidando mucho de vuestra familia. Con la emperatriz. Con mi baraja vamos a saber algo más. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? O qué quiere decirnos esta persona para ti esta noche. ¿Qué es lo que siente? Un mensaje para vosotros. Con el ocho de bastos. ¿Qué es lo que siente esta persona por ti? Familia. Os he hablado de la emperatriz. Amigos. En la base de la baraja. Quiere una nueva oportunidad. Esta persona. Y voy a dejar esta reina. Porque tengo la emperatriz. Que se repite dos veces. Reina de copas. Cáncer. La vidente del tarot. Nunca había creído en las llamas gemelas. Tú me quemas como la emperatriz. Y como el Asebastos. Y el dos, dos, dos. Pero lo que siento. Me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Esta persona está recabando. Información de internet. O viendo alguna lectura. Para saber qué le ocurre. Oportunidad. Y si pudiésemos empezar otra vez. Me gustaría que vinieses a vivir conmigo. Familia. Día de copas. Piscis. Me gustaría construir nuestra casa juntos. Y ser felices junto a nuestros futuros hijos. Es lo único que le estoy pidiendo al universo. Ocho de bastos. Sagitario. Estoy llegando. Hay un mensaje rápido para vosotros. No va a tardar mucho esta persona en deciroslo. Señales. Estoy viendo sincronicidades que me recuerdan a ti. Tu cabello. Tu rostro. Tus ojos. Tu nombre. Tus apellidos. A lo que te dedicas. Aries. Dónde vives. Esta persona ve esas señales. Que se convierten en sincronicidades. Cuando se repiten una y otra vez. Y a ti también te sucede. Como un alma. Una llama gemela. Entonces sigue estas señales. Porque te vas a encontrar con esta persona. Voy a colocar. Sagitario. En el ocho de bastos. Piscis. En el diez de copas. Con la familia. Cáncer. Con la reina. De copas. Y voy a sacar el tarot. Y vamos a saber algo más. Amigos. Puede ser un consejo. O cómo se siente esta persona. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana. De septiembre. Y próximos tres meses. ¿Qué más? Nos quiere confesar. Esta persona para ti. La alta sacerdotisa. Cáncer. Con la luna. Y los sueños. Y un pedido que vais a hacer muy especial. El 29 de septiembre. Con la luna llena. Vosotros tenéis el poder de embrujar. De encantar. De enamorar a esta persona. En secreto. Con vuestros misterios y belleza. Con la sabiduría. Y el ase bastos. Tan intuitivo. Y con sueños mágicos. Amigos. Os ve así como una alta sacerdotisa. Y ella os guía también para conseguir este sueño. Es alguien que te ama en secreto. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana. ¿Qué más? Tenemos un paje de espadas. Alguien que te mira y que te espía mucho. Y que saca su corazón por ti. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana. De septiembre. Y próximos tres meses. La carta de la fuerza. Que también es muy hermosa. Porque se ha contenido tu persona. Aries. Muchas cartas. Pero tiene un deseo por ti. Que es irresistible con la fuerza. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Aries vas a ser tú. Esta reina. En la base de la baraja. Soy el mundo. Y tengo un amor escondido. Pero que también mi corazón salta por ti. Late rápido. Cuando pienso y te sueño. Con el paje de copas. Amigos. La magia está presente. En esta lectura. Vais a pedir un deseo. Encended una vela. El día 29. De septiembre. Porque vosotros sois Aries. En esta reina de bastos. Mágica. Sabe practicar. Amigos. También se rige por la luna. Y la alta sacerdotisa. En esta vela blanca. Que vosotros compraréis. El 29 de septiembre. A partir de las 12 de la noche. Escribiréis un deseo en esa vela. Con nombres y apellidos. Los vuestros. O lo de la persona que amáis. Y vuestra fecha de nacimiento. Y le pediréis a vuestros guías. Y a la luna. Un gran deseo de amor. La reina de bastos. Es competitiva. Enigmática. También una gran relaciones pública. Muy hermosa de ella. Como tú. Aries. Quiero que. De ella surja tu autodeterminación. Te ligues a tus ancestros. Porque mirad como ella lleva muchas representaciones. De un pasado. Y también sabe cómo capturar. Esta energía. Y compartirla con la persona que ama. Eres aries. Y es muy encantador con estos ojos y tus labios. A tu persona le hechizan. Con la reina de bastos. La fuerza. Ha habido momentos y secretos. Muchos. Con el paje de bastos y la fuerza. Amor. Puede que no te haya dicho. Todo lo que sentía. Pero he de hacerlo en el momento más oportuno. Con Leo. La lemniscata. El infinito. Representa manifestación. Quiero que cuidéis a vuestro divino femenino. Que lo miméis. Que tengáis compasión. Que le deis besos. Cariños. Como esta persona hace con su león. Su fuerza primitiva más instintiva. Y en algún momento. Tu persona rompe. Y siento con algo de su pasado. Con la carta de recuerdos. El cinco de copas. Y el paje de espadas. Porque amor. Yo desenfundo mi espada. Con acuario. Libra y géminis. Y saco mi corazón. Para que mis emociones no pesen en la verdad. Y mi corazón arde por ti. ¿Ves lo que soy capaz de hacer? De sacrificar. Y te miro. A través de las redes sociales. De ese Facebook. Quiero analizarte tanto. Y sentir que puedo ser una persona mucho mejor. O un hombre. Convertirme. En esa carta del mundo. Para dártelo todo. Paje de espadas. Y la carta de la fuerza. En algunos momentos con resistencia. Y otros en los que no. Va a desatarse mucha pasión. El paje de copas. Cáncer. Pisces. Y escorpio. Me desnudo para ti amor. Te quiero. Y te lo digo a través de los sueños. Y necesito explicarte. Por qué tus ojos me embrujan tanto. Y por qué mis mejillas se vuelven sonrosadas. Cuando te miro. Y tengo esas fotos tuyas. Es que me vuelven loco o loca. Esta persona sueña mucho contigo. Y va a dar un gran cambio en su vida. Con la carta del mundo. El paje de espadas. La alta sacerdotisa. Que os guían. El mundo. Capricornio. Y acuario. En esta carta. Con energía. Masculina y femenina. El sol. Y la luna. Amor. Nademos entre las aguas. Quiero que seamos un matrimonio. Una familia. Que maduremos. Como desde el paje de copas. Hasta la carta del mundo. Y sé que podremos equivocarnos. Que también habrá tiempos. Que sean muy duros. Porque aquí hay un salto muy grande para vosotros. Pero podemos hacerlo juntos. Y cada vez mucho mejor. Y llegar hasta el universo. ¿Veis las estrellas en esta carta? Hay una ascensión espiritual. El conseguirlo todo. Un uroboros. La serpiente que se muerde la cola. El infinito amigos. Entre vosotros. La representación. Más divina. De una pareja. Donde hay muchísimo amor. Y el mundo. También te va a ayudar. Aries. A conseguir proyectos. Donde tú buscabas financiación. O ayuda de otras personas. O querías ser mucho más espiritual. Y que el universo estuviera concentrado en ti mismo. Tú eres tu pequeño microcosmos. Como os he dicho. Con el cinco. Y dentro de él. Se encuentra el universo. Aries. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona? Que se derrite por tu amor. Que ha ocultado tanto. Que a veces puede mostrarse muy cariñosa. Otras veces se esconde. Pero que viene con la espada de la verdad. Muchas gracias a todos. Por estar en esta inmensa lectura. Y quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Gracias. Y pasad una feliz semana. Aries. Y manifestad. Este matrimonio y haced del ritual. Quedan solo unos pocos días. Y os va a ayudar muchísimo. Yo pongo toda mi energía con mis guías. La luna. Y la alta sacerdotisa. Para que os ayuden. Gracias Aries.